El campo de refugiados de Burles Barasni, al sur de Beirut, es un microcosmos de la Palestina que ya no existe. En sus laberínticas callejuelas habitan tres generaciones que provienen de aldeas que desaparecieron tras la fundación de Israel en 1948. Maren Bayrachi es la memoria viva de esos días. Recuerdo que solía jugar con mis primos en el jardín de nuestra casa, en la aldea. No podrías imaginar lo hermosa que era nuestra tierra. Fuimos humillados, nos echaron de allí a la fuerza. El problema al que se enfrentan la mayoría de los refugiados palestinos es que tampoco tienen lugar a donde regresar. Musulmanes como Mariam o cristianos como Bulus Ayu han vivido el mismo destino. Bulus tenía nueve años cuando huyó con su familia de Balsa en 1948. Hoy es el asentamiento de Esmona en la frontera con el Liban. En toda nuestra historia no creo que haya nada peor que lo que está sucediendo ahora en Palestina. Los estados árabes y occidente deben trabajar juntos para que se llegue al acuerdo de los dos estados. La NACBA del 48 está presente en la memoria colectiva de los refugiados. Pero a las nuevas generaciones les es difícil extrañar la tierra que nunca han conocido. Muhammad al-Hatib, médico jubilado que reside en España, ha ido recolectando objetos y documentos de palestinos que huyeron en el 48. Los cortes de electricidad obligan a Muhammad a alumbrar la sala con velas. Hice el museo para enseñar a las nuevas generaciones el estilo de vida de sus abuelos en Palestina antes del 48. Las masacres y las evocaciones masivas en Gaza han despertado antiguos fantasmas entre el medio millón de palestinos que residen en Líbano. Pero desde hace 75 años muchos palestinos continúan protegiendo la memoria palestina para que nunca deje de existir. 700.000 palestinos fueron forzados a abandonar sus tierras y sus hogares con la creación del Estado de Israel en 1948. 75 años después, más de 2 millones de palestinos en la franja de Gaza podrían enfrentar un destino similar.